El cierre por las obras de reparación en 10 estaciones del Tren Ligero tomó por sorpresa a algunos capitalinos la mañana de este primero de julio, ya que a partir de este lunes el trayecto de Tasqueña-Huipulco en ambos sentidos es realizado por unidades de la RTP. Durante el día, usuarios batallaron por conseguir cambio para poder ingresar a los camiones, cuyo servicio tiene un costo de dos pesos. Se planea que el Tren Ligero vuelva a operar en enero de 2020.